Música Gracias por estar aquí hoy con nosotros en esta feria Bueno, el libro escrito por Julio Ortega es el sujeto dialógico Se titula el sujeto dialógico, negociaciones de la modernidad cognitiva Y yo he agregado o miradas a la tierra que está en el día Julio Ortega es un viaje incansable que recorre las rutas transatlánticas físicamente como lo marca la tradición y virtualmente como lo exige la vida de este siglo XXI Hace unos meses escribió en su blog del boomerang que en un taxi en México había olvidado y por lo tanto perdido su libreta de notas Al respecto confesaba Sentía el extraordinario alivio de no tener que escribir Pero su destino es otro, la lectura, la escritura y el buen decir en el aula y en los diversos medios y foros académicos en los que participa son su quehacer cotidiano su esencia misma El pobre Julio no tiene escapatoria Porque él mismo, como lo señala el título del libro que presentamos hoy, es un sujeto dialógico El diálogo es el medio óptimo para la negociación En ese toma y daca que nos presenta la vida cotidiana Sin embargo, es una posibilidad de comunicación generalmente caótica en donde los turnos del habla se alteran y las pasiones que las palabras resaltan interfieren en la contención En cambio, el diálogo silencioso que se entabla con la palabra escrita fluye, envuelve, nutre El recorrido que propone Julio Ortega en esta obra destaca la percepción, cito, la percepción de lo nuevo como conocido de lo diferente como sabido de lo nombrado como legible con el propósito de identificar al sujeto que lo sostiene como productor, coemisor, como interlocutor y antagonista Ortega se entretiene en este sujeto dialógico que gusta de hablar, leer, escribir, traducir, dibujar representar, juzgar, celebrar, interpretar, narrar y subvertir como muestra que asciente de la apropiación de la palabra escrita a partir de la representación de la colonización del nuevo mundo que van desde la voz del Inca Garcilaso de la Vega y Guaman Poma hasta otras más próximas temporalmente como la de Rulfo, Lezama, Lima, García Márquez, Fuentes y El Tito El modo de ver de Julio Ortega la representación del proceso de colonización del nuevo mundo y por tanto de la identidad americana se finca sobre tres líneas discursivas principales la de la abundancia, la de la carencia y la de la virtualidad en esta ocasión Julio Ortega inicia sorprendentemente con Caliban, el personaje desde Tempest de Shakespeare al que considera como una intrigante representación del hombre del nuevo mundo que proviene de distintas fuentes literarias y legendarias pero sobre todo de la historia colonial europea de la mezcla de aventura y de asombro asociada a la exploración de las colonias americanas además del lúcido comentario de la obra el énfasis de Ortega se dirige a los registros de la mirada colonial que al momento de lograr compartir el lenguaje esto es, al hacer del otro un sujeto del lenguaje se ratifica el proceso identitario su configuración en manos de Shakespeare señala lleva también la marca de otra representación la del habitante arcádico la del nativo del paraíso que lo configura como salvaje y que lo circunscribe a la relación lógica de amo-esclavo característica del poder colonial pero que el mismo Caliban manipula y aprovecha gestando así, por la palabra su libertad interior es ahí donde se encuentra un paralelismo con los mestizos americanos pues estos desafían a la autoridad colonial a declarar que la tierra es suya por doble filiación la heredaron de sus madres y la ganaron por sus padres propiedad y conquista herencia y ganancia se suman en ellos que son hijos de la violencia fundadora pero también padres del nuevo discurso americano el que suma las discordias del origen y las opciones del burbeiro la posibilidad de hablar de nombrar, de numerar, de recobrar se constituye como un bien común que posiciona a este nuevo sujeto americano en un intersticio de negociación entre su pasado étnico y su futuro colonial la lengua concluyó Ortega este capítulo será la forma histórica del moderno sujeto americano capaz de reacerse en las sumas y disputas de un habla mutua en este verdadero nuevo mundo el acto de leer es presentado como una de tantas paradojas del mundo colonial al considerar que la expansión del español permitió el mayor desarrollo de la lengua quechua pues los indígenas sin escritura percibían que el nuevo lenguaje de flexible invidez configuraba simultáneamente un universo humano distinto hispano-quechua-cristiano-andino esta lectura constituye una nueva mirada a la colonización con la fusión y robustecimiento entre las lenguas nativas y la letra española cito hija de la escritura esta civilización vencida se descubrirá provista de su mejor instrumento de reconfiguración sin saber escribir se inscribe en la lectura que hace suya y que generará a su vez un modelo de hibridez cultural en este apartado la voz inca de hibridez cultural en este apartado la voz del inca Garcilaso de la Vega a través de sus comentarios reales de los incas reordena las evidencias en el catálogo legendario que convierte el mestizaje en modelo armonioso y fecundo gozoso y pleno y hace que se desvele a un nuevo sujeto de la lectura con nuevas funciones humanizadoras hablar leer escribir por su parte Felipe Guamanco Omane Ayala es el indígena letrado que rompe con el paradigma de la oralidad indígena e introduce en su imaginario el lenguaje escrito y su carga significativa a través del manuscrito el primer nueva crónica y buen gobierno de 1615 el que según señaló Ortega fue encontrado apenas en 1911 y editado por primera vez en 1936 con lo que hace en el sistema de comunicación dialógico la materia misma de su historia crónica carta memorial iconografía enciclopedia y alegato la crónica se sostiene en dos ejes discursivos fundamentales el bien común representado por la abundancia del nuevo mundo y el malestar colectivo fundado en la representación de la carencia Julio Ortega estructura su argumentación en torno a lo que considera una de las metáforas centrales la comida los alimentos afirma son un lenguaje del mundo de la escritura esa nueva tecnología adquirida del repertorio español permite reconocer fijar y articular como suma de bienes y lección de supervivencia incluso de sabiduría nativa Guamacoma se convierte en un promotor de la escritura entre los indios andinos como una vía de preservación de su propia lengua y el mismo centrándose en los alimentos practica una irrestricta confiosa fecunda apropiación del mundo natural para convertirlo en un universo humano que permite preservar sus nombres su uso y consumo y prodigarlos en la plaza pública el encuentro del mundo español y el indígena estaba marcado con inmensas diferencias culturales el primero pertenecía a lo que Julio Ortega nombra la debilización del signo mientras que el inca pertenecía a la cultura de la palabra oral pero la incapacidad para leer era compartida ni pizarro ni atahualpa también a leer de ahí que Ortega cita la leyenda capturada en la letra por Garcilaso que relata que durante los días de prisión el inca aprendió por curiosidad algunas palabras y escribió en la uña de su pulgar la palabra Dios se dice que la mostró a pizarro preguntándole por su significado y comprobó que su rival no podía leer más allá del sentido histórico legendario del encuentro mencionado en el texto surge la palabra la traducción la interpretación como diálogo como un espacio nuevo de acordar y desacordar que persiste en otros registros de la amigüedad que generan las versiones de la historia oficial como se observa en el caso de Atahualpa que desconocía el significado del libro objeto y de la palabra escrita además de las limitaciones exegéticas de la palabra con mayúscula en su imaginario provocada a su vez por las pobres traducciones de estos asuntos imposibles ajenos a la sensibilidad retórica de los indios caracterizada por la discreción y la curiosidad para Otega Bersilazo y Guamán terminan elaborando verdaderos modelos de procesar y proyectar la actualidad desde la historia el presente desde la memoria sus alegatos se deben tanto al presente crónica como a la memoria historia tanto al documento denuncia como al proyecto buen gobierno futuro el Inca Bersilazo de la Vega se erige como un nuevo sujeto colonial su obra está animada por el drama específico de recuperar los orígenes dándoles una historia mayor dentro de la tradición europea su condición de mestizo de juzqueño andaluz amplía su registro personal que lo proyecta como un sujeto forjado de la doble lengua que destaca más que la interpretación la evidencia por su parte Guamanhuama se adhiera al mito y lo retoma en su nueva crónica y con él la metáfora señaló en su nueva crónica se transforma apoyándose en los dibujos de las decapitaciones de Atahualpa y de Tupacamar en una elaboración de orden cultural que ensombrece el poder de la palabra y enaltece la perspectiva indígena acerca de la muerte de los gobernantes incas tornándolas cíclicas y por tanto permanentes testimonios nativos posteriores como el poema al gran inca Atahualpa traducido al español por José María Arguera recupera el mito en la elegía funeraria que destaca la fragmentación del inca como metáfora de la experiencia colonial con las piezas teatrales con la muerte de Atahualpa como motivo Julio Ortega se detiene en tragedia del fin de Atahualpa escrita en quechua y traducida por Jesús Lara obra que revela además la mirada indígena a la escritura como un hervidero de hormigas o como las huellas que dejan las patas de los pájaros en las lodosas orillas del río asunto que retoma con variaciones en otra dramatización la conquista de los españoles en esta travesía del traducir Ortega identifica al sujeto del nuevo mundo como el intérprete del traducir permanente cualidad que lo inserta en la modernidad dejando atrás la representación andina Julio Ortega se centra en el dibujar y lleva a su lector en este proceso dialógico en el que lo ha apuntado a encontrarse con el Caribe a través de la serie iconográfica conocida como The Trade Manuscript cuyo título es Históricamente o Mendecibles que consiste en 199 dibujos de plantas animales de indios del Caribe y de breves comentarios en francés el dibujo es claro el establecimiento de un paisaje nos dice Julio Ortega la mirada confirma en los dibujos la vivacidad de la memoria el pánico del cuerpo el entrenecimiento del gusto reciente el gozo el fin de lo vivo los colores de lo vivo dan a las frutas la temperatura de la creación el instante del sabor Ortega alune a otros ejemplos como el del manuscrito otomar de la memoria azteca y los dibujos de Guamán Coma de Ayala en su corón el manuscrito D registra tres series de dibujos una relacionada con la botánica otra que se ocupa de los peces y animales y una tercera que da testimonio de la vida cotidiana de los indígenas con estas se pretende fijar la diferencia caribeña la vibrante visión de una naturaleza pródiga y la destreza e industria de los aborígenes Ortega anude al sumario de la natural y general historia de las indias de Gonzalo Fernández de Oviedo en el que encuentra interesantes paralelismos con el manuscrito de Reyes la relación tridimensional texto imagen realidad a través de los dibujos de ese artista anónimo es una muestra de su elocuencia como un modo de testimoniar el valor y la riqueza con el que el natural recobra su libertad narrativa la lectura de este apartado de dibujar integra un constructo creativo en el que la mirada de Ortega potencia las descripciones hechas dibujo y fábula y las acerca al lector del siglo XXI a esta redefinición de la nacionalidad mestiza que se erige incluso como modelo para la misma España en este dialogar sobre las nacionalidades Ortega se entra al representar en la formación de un nuevo discurso producido en el siglo XIX en este análisis del discurso perdón en este análisis discursivo se ocupa de distintas voces entre las que destaca la de Ricardo Palma con su texto Tradiciones Peruanas Simón Rodríguez particularmente en el proyecto Sociedades Americanas publicado del 1842 José Martí Andrés Bello Ignacio Manuel Altaminano entre otras cuyo análisis lleva al lector a preguntarse ¿cómo leer la formación cultural en Latinoamérica en el siglo XXI? La respuesta quizá apuntaría a la consideración de los discursos de la abundancia de la carencia y de lo virtual en el incumplido proceso de descolonización en el que las descripciones de la abundancia son desrepresentadas por las carencias de una realidad apabullante en la que impera la injusticia la pobreza la ignorancia el caos y que condenan a estos países a la anarquía el caudillismo la corrupción y la violencia política y que son la simiente para una literatura que proponía un nuevo arte para nuevos tiempos ese arte que testimonian recrean y proyectan haciendo a la poesía y a la novela depositaria de discursos renovados en los capítulos finales Ortega busca a través de la más breve entre las mayores novelas latinoamericanas de Ropara escrita por Juan Rulfo celebra la teoría del barroco latinoamericano con el poeta cubano José L. Zamalima que estimula la sensibilidad barroca a través de la relación gozosa con el mundo gracias a las mediaciones de la nominación y la sobrenominación interpreta con Gabriel García Márquez ocupándose del amor y otros demonios e inscribiéndola en lo que denomina la tradición retórica del lenguaje de las lágrimas narra con fuentes y subierte con D. Albel el tío con este recorrido por algunos de los grandes relatos latinoamericanos Julio Ortega pretende esclarecer la vulnerabilidad del sujeto del asombro y la fortuna hijo de la saga popular víctima fronteriza y desplazada y recomienza el ciclo de las funciones humanizadoras del hablar del leer del escribir del nuevo sujeto dialógico en la eterna modernidad conflictiva finalmente no se puede dejar pasar que el hermidero de hormigas que es la obra de Julio Ortega debe ser leída debe ser leído en su totalidad es decir hay que centrarse en las hormigas grandes y también en las pequeñitas pues justo ahí en las notas de pie de página es donde el comentario marca el inicio del diálogo muchas gracias el texto que hoy presentamos es resultado de un proceso de diálogo lectura e interpretación transatlánticos que Julio Ortega ha desarrollado en distintos acervos documentales bibliotecas espacios académicos en innumerables recorridos transatlánticos y transcontinentales que generaron a su vez nuevos diálogos nuevos climas de encuentro de lectura y discusión y que culminan en las lecciones dictadas por Julio Ortega para la cátedra Alfonso Reyes Tecnológico de Monterrey en el año 2006 y hoy alcanzan su versión del libro es decir que este es un libro que ha sido gestado pensado a lo largo de muchos años y se ha ido decantando da muestras además de lo que yo llamaría la ética del trabajo intelectual porque hay aquí un análisis riguroso de los textos una consulta rigurosa en fuentes documentales una revisión acuciosa de toda la crítica sobre cada uno de los temas e insisto una lectura exquisita de los textos desde los de Guamán como del Cariván hasta y a Benetit lo que aquí se ha comentado largos años de reflexión sobre el discurso de la abundancia en su relación tensa y constrativa pero también productiva con el discurso de la carencia y con el discurso de la virtualidad puedo por ello creer dice Julio Ortega que la historia cultural la historia alegórica y la práctica literaria de la abundancia a lo largo de los años y en este libro han adquirido la forma de una hipótesis sobre la cultura transatlántica como permanente traducción negociación y reapropiación de este modo quienes hemos seguido la trayectoria intelectual de Julio Ortega sabemos que se trata de un momento fundamental de síntesis de muchas de sus más grandes pasiones intelectuales y de sus mayores propuestas interpretativas yo misma conocí a Julio Ortega primero a través de la lectura de sus páginas sobre la experiencia peruana y quedé deslumbrada por el contraste que él establecía desde sus primeros escritos entre Guamán Poma y el Inca Garcilaso de la Vega Guamán Poma y el Inca son dos figuras previas a la peruanidad constructoras de la peruanidad en las cuales se da en Guamán un quiebre una escisión un desgarramiento fundamental entre lo indígena y lo español mientras que en el Inca Garcilaso se da una síntesis de ambos mundos entonces para Julio el contraste entre la figura de Guamán Poma quebrado fracturado y la del Inca integrado es un poco la síntesis de la historia del Perú y de América en general luego tuve la fortuna de conocer a Julio Ortega personalmente en la UNAM en una etapa de su proyecto transatlántico y más tarde en el Congreso de Brown y en Madrid donde estos mismos temas se recombinaban de distintas formas ahora creo que he encontrado la clave un golpe de timón en este recorrido transatlántico que nos permite revisar nuestra lectura de América lo que he hecho Julio al proponer una visión transatlántica es un golpe de timón respecto de las visiones anteriores que no lograban conciliar el lado americano el lado europeo de nuestra historia y no lograban conciliar la herencia española y la herencia latina y lo indígena esta mirada transatlántica resuelve así de esta manera este primer conflicto que tiene la crítica la literatura es como lo prueba Julio Ortega en este texto la tierra de la abundancia respecto de una realidad pobre en junta imposible de entender la inminencia de una revelación que no se produce como diría Borges y también este conjunto de ensayos críticos de Julio Ortega cumple el requisito de la generatividad de las ideas y la abundancia en las propuestas dice Ortega en las palabras introductorias que llevan por título el sujeto de la abundancia dice Julio en otros trabajos hemos seguido las huellas de la representación de América a través de la crónica histórica donde es elaborada en los inicios mismos de la exploración y la conquista españolas por tres modelos distintos el discurso de la abundancia que propone una visión pródiga de la naturaleza americana desde Colón y todas las visiones que ven en América una tierra de provisión un cuervo de la abundancia el exceso de la naturaleza el exceso de las riquezas contra esta otra visión que es el discurso de la carencia que contrapone una versión crítica desde la pobreza y el desengaño en este sentido el admirable ensayo que le dica Ortega a Pedro Páramo muestra eso como Pedro Páramo es la inversión perfecta del discurso de la abundancia hacia un discurso de la carencia de la orfandad del abandono de las leyes del abandono de lo social y por fin el discurso de lo virtual que proyecta varios futuros de resoluciones este discurso de lo virtual que se da creo yo fundamentalmente en nuestro siglo XIX con Simón Rodríguez con todos quienes van construyendo lo americano más que meros archivos una hermenéptica predeterminada por el interés de persuadir reclamar o inoficiar estos modelos son flujos o procesos discursivos de escenificar un relato de la experiencia y de lo nuevo aquí está la otra clave del libro de Ortega Ortega va a seguir a través de los principales autores y protagonistas de su saga de esta reconstrucción transatlántica lo que va a hacer Ortega es ver al sujeto en la experiencia viva al sujeto no solo obedeciendo a la realidad sino produciendo discursivamente nuevas realidades nuevas síntesis nuevas propuestas entonces el sujeto desde Lica Garcilaso hasta Carlos Fuentes es un sujeto activo productivo de una realidad no solo acata la realidad sino que la enuncia a partir de la propia experiencia me parece muy afortunada la imagen que él emplea de excedir las huellas para ir en busca de estas abundaciones generativas de los distintos autores o de estas que llama también reservas figurativas una especie de gran reserva de gran cantera figurativa en la cual se van escribiendo y reescribiendo los textos una imagen que además permite salvar la escisión el corte que se ha ido dando en las últimas décadas entre las miradas históricas y las miradas espaciales digamos que la tradición crítica latinoamericana siempre se privilegió lo histórico a partir de las lecturas postcoloniales se empieza a privilegiar lo espacial y se nos había quedado en el tintero dos temas fundamentales volver a la historia desde una perspectiva nueva y recuperar la belleza la estética el trabajo artístico además de los análisis ideológicos de los análisis temáticos había que volver a leer los textos incluyendo el aspecto productivo generador de soluciones estéticas que podían ofrecer un modo de conciliar y también superar entonces los enfoques propios de los estudios culturales y postcoloniales respecto de la tradición marcadamente historicista de la propia crítica latinoamericana y a los enfoques que ponen en acento las prácticas impulsivas y la relación del sujeto con el poder julio ortega las enriquece con una mirada que acentúa la experiencia del sujeto la autoconstrucción del sujeto y las operaciones estéticas el ensayo de ortega es así una onda puesta en perspectiva del mundo del autor y su lector en la representación del problema de la representación es la puesta en escena de la cuestión de la legitimidad y la productividad de las representaciones es decir de su abundancia de su ser o su no ser y es este a la vez un problema de los alcances epistemológicos artísticos y morales ortega enriquece esto que por mi parte he dado en llamar la poética del pensar el ensayo que es a la vez una política del pensar lo que encontramos aquí es realmente una poética del pensar América en lugar de buscar patrones predeterminados para persuadir por la abundancia reclamar o oficiar por la carencia Julio Ortega requiere buscar nuevos procesos discursivos un modo de repensar las modalidades de representación que en lugar de atender a los moldes interpretativos previos apele sobre todo a procesos discursivos de lo que él llama escenificación de un relato de lo nuevo que le cause además a la experiencia desde Colón hasta Guamán Poma desde las relaciones tempranas hasta las crónicas de México y Chile la abundancia y la carencia escribe Ortega se interpolan contrastadas como dos modos de ver y de interpretar de representar y de evaluar así lo explica al final estos modos de representación gestan al sujeto que los encarna actúa o resulta o sea inventan al propio sujeto que los está diciendo en este libro veremos que en cada caso se trata de un sujeto no solo hipotético sino también exploratorio cada sujeto permite situar el mensaje en un punto de vista que pertenece a la tradición pero que está constantemente rehecho por la historia y la política así dice Ortega reconstruiremos la historia cultural del sujeto del nuevo mundo que empieza aprendiendo a hablar como la foca del canibal y aquí me refiero a la fantástica resolución del índice de este libro a cada capítulo le antepone un verbo una acción hablar para canibal prosigue aprendiendo a leer en otras faunas ilustran el poder de la letra enseguida aprende a escribir en aquel tercer capítulo ya que la reapropiación de los signos le permite leer mejor su nuevo mundo luego aprenderá a traducir con el ciclo de la muerte de Atahualpa que es un relato sobre la traducción y también a dibujar la historia de Atahualpa y sostiene la iconografía de la abundancia ese proceso supone que al mismo tiempo este sujeto es nombrado leído escrito traducido dibujado se trata como es patente de la historia del mismo sujeto occidental que en el nuevo mundo tiene una segunda posibilidad la de rehacerse como personaje de los discursos de la diferencia en el centro de la expansión europea al comienzo y a lo largo del proceso de la modernidad y a nombre de los valores humanistas cristianos universales más que individuos americanos estos sujetos del relato es decir Julio Vega propone ver hablar de individuos o de escritores individuales a hablar de sujetos del relato a lo largo como sujetos del relato nos coloca dentro de una larga forma de diálogo de negociación de recuperación de traducciones de reinvención de la tradición y de apertura de nuevas formas de mirar y de nombrar y aun si su diferencia americana que confiere individualidad son interpretados no en sus propios términos sino en su perplejidad dentro de la escena europea que reemplaza a la suya gloria este modo de abordaje permite a Julio y Tega entender algunos de los resortes y rasgos paradójicos de la incorporación de este nuevo mundo me gusta mucho en lo particular esta idea del carácter de América como territorio paradójico de la modernidad europea que de algún modo es a su vez el gran hilo conductor de este libro dice Ortega que este nuevo mundo incluso empezaba a tener historia natural antes de tener un nombre quizá la ciencia fuera describe sobre todo al promediar el siglo XVIII la demostración de que España no fue en verdad un imperio cristiano pero tampoco un estado moderno irónicamente debido a la diversidad de lejos y naciones las muchas geografías económicas y las varias historias naturales estas regiones intramar fueron adquiriendo el carácter de territorios paradójicos de la modernidad europea en cuanto al propósito de la obra dice Ortega que nos interesa más bien la percepción de lo nuevo como conocido de lo diferente como sabido de lo innombrado como elegible esto es la historia cultural de las representaciones que desde nuestra lectura se formalizan en torno a cabo de categorización y normatividad que producen un trabajo semántico y semiótico de rica textualidad partiremos por lo mismo de la construcción de las representaciones pero con el propósito de identificar al sujeto que las sostiene como productor o emisor o interlocutor y antagonista a través de una serie de textos historias y casos privilegiados por su densidad buscaremos entender los procesos de formación de estos sujetos cambiantes y diversos hechos en la historia y en lenguaje pero hechos también en la necesidad política de responder a la colonización a través de estrategias narrativas negociaciones y regrupamientos apropiaciones y transconificaciones demandas y debates que son toda una práctica cultural de nevidación así por ejemplo al hablar del canibán que ya ha sido citado aquí en lugar de repetir el lugar común que nos dio de comer a tantos críticos latinoamericanos sobre próspero enseñó a canibán a hablar y este solo aprendió a maldecir prefiere afirmar Ortega que canibán también aprendió a nombrar cosa que se nos olvida no solo aprendió a maldecir al conquistador también aprendió a nombrar a enumerar el bien gratuito fecundo y abundante de su isla no es entonces solo rebelión ni tampoco solo asimilación al sistema colonial sino la posibilidad de convertir al hecho de habla y a la posibilidad de nombrar un hecho de vida una nueva historia o para tomar otro ejemplo de los admirables estudios que dedican a mambo y a garcinazo de la vega muestra como ambos se alarman por la destrucción de la cultura y a su modo la denuncian pero dice Julio Ortega ambos también dan forma intelectual a lo que la práctica colonial será la estrategia de la cultura vencida es decir la negociación de legitimidad que permita a través de la apropiación de los bienes europeos sobre todos ellos el primer bien de bienes que es la escritura reafirmar la memoria andina y delimitar espacios propios una red no solo de supervivencia y resistencia sino de consolidación y crecimiento de lo propio gracias a lo nuevo esta palabra legitimidad es de enorme importancia América busca la palabra americana busca legitimarse es decir ser reconocida por mucho tiempo saben ustedes que a los indígenas se nos trataba como menores de edad buscar la legitimidad es buscar nuestra mayoría de edad nuestro derecho a ser vistos a ser entendidos a existir es así como en el seno mismo de una postura paradójica respecto de la modernidad europea estos hombres se nos manifiestan como modernos dice Ortega que este costo simbólico de construir la comunidad improbable trabaja como una expiación o redención y produce un instrumento de la memoria cultural un aparato de lectura interpretativa de la historia y el porvenir es decir que las respuestas que cada autor va dando pasan a generar parte de una gran memoria cultural un aparato de lectura interpretativa que puede seguirse por ejemplo como lo hace de manera primorosa un tema el tema del árbol si pensamos en la enorme cantidad de imágenes que José Martí nos remiten al árbol que es injértese en nuestras repúblicas el mundo decía José Martí en nuestra América pero el tronco ha de ser el de nuestras propias repúblicas bueno el gran tema del árbol en realidad lo podemos bastear a este link a Garcilaso que piensa también en la imagen del injerto de lo extraño y lo propio y lo podemos llevar hasta Carlos Fuentes y su naranjo como el mismo símbolo de la abundancia y de la posibilidad de diálogo de lo propio con lo extraño creo ver el bueno estuve buscando como detective privado alguna clave de este libro encontré una una posible por ejemplo las palabras que él dedica bueno leí dos la abundancia dice Julio la abundancia ciertamente es algo más que el catálogo razonado de los productos de la naturaleza es más bien la representación que de la naturaleza hace un discurso creo que aquí hay uno de los puntos que nos pueden ayudar a leer toda la obra repito la abundancia es algo más que el catálogo de los productos de la naturaleza la abundancia es más bien la representación que un discurso hace de esa naturaleza así el árbol americano al que ya me he referido por ejemplo pero también encuentro una clave posible para leer a Julio Ortega en este pasaje que él mismo dedica a esa marina en lugar de conquistar dice a propósito de les ama en lugar de conquistar lo que ya ha sido descubierto llegar a la invención de lo nuevo desconocido con los materiales del saber tradicional lo dice Julio sobre les ama yo lo digo sobre él en lugar de conquistar lo que ya ha sido descubierto llegar a la invención de lo nuevo desconocido con los materiales del saber tradicional quienes nos dedicamos a estudiar la literatura hispana y latinoamericana sabemos que se ha abusado de las lecturas contenidistas ideológicas que enfatizaron la visión histórica tradicional al ofrecernos visiones de conjunto no conflictivas como él lo dice admirablemente sobre Enrique Sureña que trató de darles una imagen demasiado armónica a veces no conflictiva de nuestra historia cultural y que hacían de lo literario el efecto de una causa exterior estas lecturas a su vez se apoyaban muchas veces en una estetización de los conflictos y en una idea universalista abstracta normativa de belleza por su parte los estudios culturales y los primeros enfoques postcoloniales anunciaban el paso como dijimos antes de un paradigma centrado en lo temporal en favor de un paradigma espacial sincronizador de los procesos hacía falta creo yo volver a recuperar estos dos temas tan serios como reconciliarnos con lo histórico sin caer en las viejas visiones históricas y como reintegrar lo estético de especificidad de lo literario y de lo artístico sin olvidar todo lo que aportaron ya los estudios concoloniales si todavía hoy en América Latina se tiende a ver lo literario como atrasado y como atado al pelo lo literario como atado al carro de lo histórico y de lo ideológico en este golpe de timón trasatlántico Julio Ortega invierte genialmente y desde el interior mismo los términos y redescubre el carácter generativo de la literatura el sujeto americano se construye a sí mismo y construye su propio mundo a través de la palabra elaborando una memoria cultural un aparato de lectura interpretativa de la historia y del ordenismo y me he quedado totalmente anonadado por estas lecturas tan cruciosas y me excuso por haber exigido tanto de nuestro tiempo pero me alegro por haber suscitado esa lucidez crítica que me acompaña con gusto pues no queda mucho más que añadir quizás salvo decir que este libro trata de proponer que hay una que puede haber muchas maneras de leer la experiencia cultural latinoamericana como la construcción de un sujeto en diálogo más allá de los lugares comunes que han explicado a partir de escenarios históricos culturales ideológicos la suerte y el destino del latinoamericano el primer modelo sobre América Latina es la asimilación la idea de que el mundo europeo se apodera del mundo indígena y hay una conquista espiritual de América por ejemplo que se demostró muy pronto por la etnología que era totalmente equivocada incluso Toynbee cuando visitó el Perú descubrió que la conquista todavía no había terminado según él después hay el modelo del fracaso sobre todo del siglo XIX cuando grandes intelectuales como Sarmiento por ejemplo después de su presidencia descubre que ha fracasado y dice ¿por qué ha fracasado? por culpa de la raza entonces esta idea de que la raza americana por ser una raza híbrida o bestiza no está destinada a lo moderno pues es una especie de autonegación que se va a convertir en una manera de interpretar lo latinoamericano que hasta ahora existe la idea por ejemplo de un historiador peruano el Perú es un burdel es una especie de leve exageración que contestó muy bien un amigo escritor que le dijo pero Pablo tus hijos viven aquí no puede ser un burdel entonces esta complacencia en la lección del fracaso es un discurso de la autoderrota y es una manera milista de la ligación del sujeto y su capacidad de diálogo pero permanentemente aparece y reaparece este discurso después hay el discurso de la resistencia o la representación de la resistencia muy típico de los años 60 cuando pensábamos que las utopías pasaban por la revolución y la revuelta y creíamos que los sujetos se construyen a partir de la protesta la oposición la confrontación incluso la revolución y a veces la lucha armada ¿verdad? esta idea de la resistencia fue muy costosa costó muchas vidas en el curso se dice que en las comunidades de los indígenas hay más tesis sobre las comunidades de los indígenas vivos digamos que los indígenas hasta favorecieron las disciplinas que se ocupan de ellos como capital simbólico más que como seres humanos la resistencia fue extraordinariamente costosa y todavía sobre todo los académicos norteamericanos ven la historia americana como una historia de resistir permanentemente al poder luego viene la idea de la negociación que se descubre en los años 70 80 que los indígenas no podrían haber sobrevivido sin negociar en realidad no hay ninguna razón para que quede un solo indígena vivo en América Latina con la extraordinaria violencia que han sufrido y la única explicación es que fueron capaces de negociar primero asimilando las leyes de protección entre comillas al indígena cuando salió la ley de 8 horas de trabajo por ejemplo los primeros que dijeron bueno que buena noticia vamos a trabajar 8 horas ya no 20 entonces cuando los patrones exigían 20 decían pero la ley dice 8 entonces se adaptaron o apropiaron del discurso legalista porque la modernidad latinoamericana que está fundada en la violencia necesita un discurso justificatorio y siempre se basa en el progreso el desarrollo la civilización la sociedad cristiana una serie de mitos que permiten ejercer con buena conciencia la violencia y entonces los sindicanos le tomaban la palabra al sistema para poder sobrevivir en distintas formas de negociación algunos muy sutiles que van creando este tejido cultural nuevo que se basa en la mezcla por eso que los grandes intelectuales indígenas todos recomendaban aprender la escritura Garcilaso decía que buenos doctores habrían indios si fueran a Salamanta y el inca Garcilaso recomendaba la escritura porque sin la escritura no se podía negociar con el conquistador hoy día tenemos varias versiones del discurso de los modelos de la negociación todos conflictivos porque siempre es muy difícil negociar el modelo siempre deslegitima el diálogo tiene que ver creo yo con la creación histórica de este sujeto del diálogo porque el diálogo es la construcción de la lógica social con el discurso que es una postulación clásica en el manejo del lenguaje y en el diálogo nace la ciudad que es un producto de la civilización y la civilización es un producto de la ciudad nace la polis que es la comunidad y de la polis hoy día nos queda solamente la policía ¿verdad? entonces la mezcla viene a ser esta especie de acuerdo de que lo mezclado lo híbrido es lo mejor no la pureza no el aislamiento no el monólogo sino la interacción y la mezcla y desde la colonia hay escritores españoles como Cervantes que entienden que América es como un espacio más libre de España incluso algunos postulan que en España hay más represión que en América y más violencia y más persecución del pensamiento crítico y por eso Cervantes quiso venirse dos veces a Índia porque pensaba que en América probablemente sus opiniones o su escritura que la crítica era asmiana o sea que creía en la pluralidad podía sobrevivir con más suerte que en España donde padeció como sabemos hambre cárcel miseria pero también son Juana que quiso venirse a España curiosamente porque hay un romance de la dureza de Virgo lo que se ofrece ella como criada suya o sea acompañante sierva y dice que se ve volar traspasando el océano y en un momento cuando la gran dama la llama está a sus pies así como si se fuera a presentar a su currículum buscando un puesto en Europa para una beca de por vida porque claro para ella vivir en la sociedad tradicional que en la islavia reinal es el único espacio libre en la sociedad tradicional es la cárcel o el contento la cárcel en Cervantes donde vive el pifo y el contento en Sor Juana donde es libre para pensar pero no podía casarse porque era pobre hija natural no podía casarse digamos con un hombre inteligente y lo único que podía hacer es ser sierva y moma entonces ahí vemos la penuria de la sociedad tradicional que aprisiona a la mujer y por eso imagina que en España puede ser una moma en un convento que se llama la casa del placer o sea la casa de las momas donde se escribe poesía por eso se imagina volando y Cervantes también se imagina prácticamente volando cruzando el Atlántico para llegar a América como he hablado en las mujeres como héroes modernos pero tenemos los dos grandes personajes que son Malinche y Pocahontas Malinche convertida en traidora y prácticamente prostituta Barragana y Pocahontas equivalentemente convertida en un personaje de Walt Disney no sé que es peor Malinche o Pocahontas las dos en realidad en una sociedad normal serían consideradas heroínas modernas porque eran traductoras y la traducción es el avance de lo moderno cuando el pensamiento tradicional porque es el principio del diálogo universal y el hecho de que sean desplazadas y descartadas y prácticamente tachadas de la historia demuestra la violencia del poder contra las mujeres Pocahontas la historia real es trágica porque ella se casa con un inglés y va a Londres vestida de londinense y sin saber representan a las fábricas productoras de tabaco o sea que la usan como una especie de emblema comercial para propagarla del tabaco o sea es una historia también tan trágica como la de Malinche cuya voz no oí lo sabemos solamente por referencias termino con una anécdota una vez me pregunté a Tony Morrison si los negros que vuelan en su novela de vuelta al África vienen de la novela de García Márquez y Año de Soledad dijo que no que vienen de Ohio y eso quiere decir que ella había estudiado este mito porque cuando los padres negros desaparecen dicen voy a comprar cigarros nunca más voy y ¿por qué? porque dicen la familia que se queda sin el padre dice se ha ido volando al África y los niños dicen ah bueno es un control social que ejerce el mito entonces en Cien Año de Soledad Remedios la Bella hace lo mismo en la historia real un agente viajero se robó a Remedios la chica bella del pueblo y la familia humillada decía ha volado al cielo el cuerpo y algo entonces la gente decía ah bueno ¿qué quiere decir esto? que en Estados Unidos y en el Caribe hay un trasfondo mítico en la memoria cultural que es africana estas dos leyendas vienen del África ¿no? donde el poder de la imaginación logra controlar las heridas sociales por eso pienso que el negro que vuela de vuelta al África es una especie de héroe de ángel de la historia y la chica que vuela de Colombia más allá de los pájaros de la memoria es un ángel de la lectura y ambos se cruzan de pronto pero no se cruzan en el cielo se cruzan en la página o sea en nuestra lectura es la lectura lo que construye el diálogo gracias gracias